Santiago de Chocorvos, San José de Chayaca, aquí están una vez más tus hijos de la banda show, Superstar de Chayaca siempre marcando la diferencia en los carnavales Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Si señores, llegando una vez más aquí la banda show, Superstar de Chayaca Ya llegamos Vamos, vamos, Wildersen y Tumagaraujo Esposa Elvira Rodríguez E hijos, siempre por Luz Bayo Con tu banda Superstar Y para los hermanos carnavaleros Anaí con Santinero Guaroto Siempre por Santa Rosa, Agora y Santiago de Chocorvos Siempre unidos Con tu estilo Y así bailando, gozándonos, vamos a barcar Ine arrestos Jayaquinos встречos Es una zámería En 1989 porсте Jayaquinos Estoy en mi soledad recordando tu maldad Nunca tuviste piedad Pura lluvia Me emborracharé, yo te olvidaré Por tu culpa, donde he llegado Yo me alejaré, te juro lo haré No me diste, me ayudo por tu amor Me emborracharé, yo te olvidaré Por tu culpa, donde he llegado Yo me alejaré, te juro lo haré No me diste, me ayudo por tu amor Pura talcón, bailando esta noche Esto carnaval es como una chañacina Yo te olvidaré, con una chañacina Yo me perderé Junza, junza Bailando esta noche Esto carnaval es como una chañacina Yo te olvidaré, con una chañacina Yo me perderé Pura gusto Los hombres pasan Pero las sobras quedan Si o no, Jesucito, Huayca y Apócar Siembra por la provincia de Huaycará Vamos, Denis Ya no llores ¿Y qué dirán, señores? Vincelto Soto y esposa Prima de Upanchi Y su pequeña engreída Fernanda Argueda Soto Siembra por Santiago de Chocorvos Costa la Vida Costa la Vida Yucma Ines Bella Hermoso Costa Cualidad Que es la rodrea T sanit Denver Yucma Ines Que es la rodrea Es la rodrea Vista Gracias.